La vida calle eres un peligro eminente Parado en la esquina te llegan de repente Me miran cara cualquiera, aquella de esa persona Y sin preguntarle el gatillo se lo hacieron O cambiemos la versión que se escucha mucho mejor Pasan los iscarios, ven cualquier cara Y si está el jurano sin piedad le dispara Tres, cuatro, cinco disparos en el cuerpo Y pa' rematarlo el último en el pecho Futuros inciertos, futuros inseguros Ala el gatillo, pega pega duro Futuros inciertos, futuros inseguros Ala el gatillo, da otro chulo Trae en cámara letra como si fuera cuero a cuero Su parcelo corre más rápido que el diablo Corazones acelerados, todos en el barrio Se esconden aterrorizados, le tiran puertas a cualquiera Porque es un atentado o una bala perdida Porque es lógico hace daño Pasan los minutos, parece muy eterno La gente de su casa, al rato van saliendo Se van acercando para ver aquel muerto Futuros inciertos, futuros inseguros Futuros inciertos, futuros inseguros Ala el gatillo, pega pega duro Futuros inciertos, futuros inseguros Ala el gatillo, cada otro chulo Futuros inciertos, futuros inseguros Ala el gatillo, pega pega duro Futuros inciertos, futuros inseguros Ala el gatillo, cada otro chulo Y en su mente se pregunta ¿Qué pasa con los tiempos? ¿O han cambiado rápido o han cambiado lento? Sufrimientos que sus padres llevan bien adentro Juegan y le claman al dueño firmamento Y en su mente se pregunta ¿Qué pasa con los tiempos? ¿O han cambiado rápido o han cambiado lento? Sufrimientos que sus padres llevan bien adentro Juegan y le claman al dueño firmamento Futuros inciertos, futuros inseguros Ala el gatillo, pega pega duro Futuros inciertos, futuros inseguros Ala el gatillo, cada otro chulo Bueno, decídete El camino de la luz o el camino de la oscuridad Jesús está a la puerta Él es el camino a la libertad Ya tú sabes Ya tú sabes Jove, joven, 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 joven Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.